Rey, tres letras incomparables que dicen mucho en el ambiente popular de Cartagena Tengo mutilado de esperanza y razón Tengo un corazón que mató a donde quiera Ay, 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 ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz Que rocha el pico sin promocera, ni escudos, ni banderas, como su música sin distinto social Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón que mató a donde quiera Ay, 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 ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa tu solucas Yo te quiero que no Quisiera ser un pez para tocar mi nariz de tu voz Impula con tormenta, impula con tormenta Por donde quiera Oh, pasar la noche en vela Mojado en ti Oh, ven Para volver, decorar en tu cintura Y hacer mil vueltas de amor Paso la luna Oh, chancear en esta locura Mojado en ti El rey de rocha El pico sin frontera Ni escudos, ni banderas Como su música sin distinto social La imprescindible de ilusión Sueña, corazón No te nubes de amargura Yo te quiero Ay, 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 yo Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa tu cordura Yo te quiero que no Quisiera ser un pez para tocar mi nariz de tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela Mojado en ti Para borrar, decorar en tu cintura Y hacer mil vueltas de amor bajo la luna Oh, cambiar en esta locura Mojado en ti Baila